Cuando subo por la loma Cuando subo por la loma De terminar mis labores De ahí diviso a mi negra De ahí diviso a mi negra El amor de mis amores Cuando subo por la loma Cuando subo por la loma De terminar mis labores De ahí diviso a mi negra De ahí diviso a mi negra El amor de mis amores Al escuchar mis canciones Ella me sale a encontrar Y entre sus brazos me trae El fruto de nuestro hogar Al escuchar mis canciones Ella me sale a encontrar Y entre sus brazos me trae El fruto de nuestro hogar La reina de la cabaña Se pone brava Si no le doy un besito Por la mañana La reina de la cabaña Se pone brava Si no le doy un besito Por la mañana Mi cabaña sin mi negra Mi cabaña sin mi negra Era triste y desolada Y de mi suerte maluca Y de mi suerte maluca Yo siempre me lamentaba Mi cabaña sin mi negra Mi cabaña sin mi negra Era triste y desolada Y de mi suerte maluca Y de mi suerte maluca Yo siempre me lamentaba Al llegar mi morenita Ya mi vida progresó Se alejaron mis tristezas Porque conseguí mi amor Al llegar mi morenita Ya mi vida progresó Se alejaron mis tristezas Porque conseguí mi amor La reina de la cabaña Se pone brava Si no le doy un besito Por la mañana La reina de la cabaña Se pone brava Si no le doy un besito Por la mañana Se pone brava Se pone brava Se pone brava Se pone brava